Denuncian ambulancias piratas que se hacen pasar por la Cruz Roja y cobran los servicios prehospitalarios sin pertenecer a esta benemérita corporación, hechos que ya se están investigando ante las autoridades correspondientes. Al respecto, la directora de la Cruz Roja, Delegación Playa del Carmen, Isabel Menocal Solórzano, indicó que hay empresas de ambulancias privadas que se dicen de la Cruz Roja y cobran el servicio, hecho que tildó de un delito grave. Yo misma me he enfrentado a eso, a gente que viene a pedir factura por un servicio que les dio un ambulancias de la Cruz Roja, que no es de la Cruz Roja, y estamos tomando medidas con la gente de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El logo de la Cruz Roja está registrado en todo el mundo y es un delito utilizarlo. Claro, no podemos pelearnos que las ponen en las farmacias aquí o allá, pero sí ya estamos haciendo una investigación de ambulancias privadas que no cuentan ni siquiera con la normatividad ni con lo que requiere Protección Civil ni la COFEPRIS y que utilizan el signo de la Cruz Roja y que inclusive dicen que son Cruz Roja. Entonces estamos tomando cartas en el asunto. Con la edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.